Soy Gabriel Anducho Campo Verde, Presidente Municipal de Nuevo Parangaricutiro. Un pueblo hospitalario, un pueblo generoso, un pueblo que recibe con los brazos abiertos al turismo, el turismo que viene a este pueblo a visitar la bendita imagen del Señor de los Milagros. Una imagen que data ya de muchos años atrás, que veneraron nuestros padres en el extinto pueblo de Parangaricutiro, el pueblo que sepultó el volcán Paricutín. Ahora, en esta Semana Santa, este pueblo es visitado por muchísimos peregrinos del Estado de México, sobre todo por personas que se dedican a la pirotecnia, que vienen precisamente a ofrecerle como ofrenda castillos y piromusicales de una calidad inigualable. Sin duda que visitar nuestro pueblo en esta fecha de Semana Santa es una experiencia única, una experiencia que no se puede vivir en ningún otro lado, porque estar al frente del Santuario del Señor de los Milagros, cobijados por la imagen bendita del Señor de los Milagros, y además admirando esa belleza de fuegos pirotécnicos, es algo que solamente quien lo vive lo puede platicar. En este año, los castillos y piromusicales estarán ofreciéndose al Señor de los Milagros, lunes, martes y miércoles santo, 10, 11 y 12 de abril, ya próximos. Tenemos también algunas otras actividades adicionales, como el Domingo de Ramos, tenemos concursos de Tronar Pajuela y de Rajar Leña, que tienen que ver con nuestras tradiciones de Semana Santa, con el Domingo de Ramos y con el Viernes Santo, que es una visita de los niños y jovencitos a sus padrinos. Son unas tradiciones únicas también en nuestro pueblo, que los invitamos a que vengan a admirar y a compartir con nosotros. Serán bienvenidos en este pueblo hospitalario, este pueblo de San Juan Nuevo, Parangaricutiro. Gracias por ver el video.